Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera, Guatemala. Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía, con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés. Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Toma tú el control de nuestras mentes, de mis labios, Señor, y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Yo bendigo la vida de mi hermano o de mi hermana que sea conectado, Señor, con nosotros en este programa de Enseñanza Bíblica Dominical. Sabemos, creemos, Señor, profundamente, estamos convencidos de que no es una casualidad contigo, Señor, hay propósitos eternos. Cumple tu propósito eterno en la vida de mi hermano o de mi hermana, Señor, que nos está sintonizando en su teléfono, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. El lugar santo. Tenemos ahora, mis hermanos, este tema que nos ocupa esta semana que corresponde a la lección número 24 de la fecha 12 de febrero. Estamos estudiando la segunda lección de la unidad número 5, Verdades del Tabernáculo. Si pudiéramos hacer un resumen de un par de minutos de la lección anterior, el atrio del tabernáculo, pudiéramos decir que el tabernáculo constaba de tres partes o de tres lugares muy importantes en su orden excelente. Por lo regular, por lo tanto, no se podría entrar a un lugar sin no pasar primero por el otro. No podíamos entrar o no se podía entrar al lugar santo sin no pasar por el atrio, sin no pasar primero por el lugar del sacrificio. Y decíamos que cuando nosotros ya aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, vamos a tener que hacer sacrificios para Dios, sacrificios para Dios. Esto no se nos tiene que olvidar. No existe un evangelio light que esté respaldado por la Biblia. No existe la palabra del Señor dice si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. No dice cuando tengas dinero, entonces vas a seguirme. Cuando no tengas problemas en el matrimonio, entonces me vas a seguir. No dice así. Cuando todo te vaya bien, no dice cada día. No importando las circunstancias que usted y yo podamos vivir. Entonces vamos a tener que sacrificar la carne, vamos a tener que sacrificar muchas cosas. La familia quizás. El deseo de ir a tal lugar o el deseo de estar en otro lugar. La carne quiere estar complaciéndose con la carne. La carne, la palabra del Señor dice que mira hacia abajo, pero el espíritu mira hacia arriba. Entonces el atrio también dice que era un lugar de adoración. No puede el sacerdote entrar. No podemos entrar ahora nosotros al lugar santo, a la presencia de Dios sin antes tener un momento de adoración. Mire, la adoración es una llave que abre la puerta de los cielos. Pero también en el atrio estaba el abacro y eso nos habla del lugar de purificación, lugar de limpieza. Entonces, así resumidamente, podemos decir que el atrio del tabernáculo representa nuestro cuerpo. La palabra del Señor establece en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Porque hay personas que dicen, no, Dios quiere solamente el corazón. Y con mi cuerpo yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Oiga lo que dice, oigamos lo que dice. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo representa el atrio del tabernáculo. La palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es el templo, es el tabernáculo, es la morada del Espíritu Santo. Dice, sea preservado. Veamos, mis hermanos, que a Dios le interesa nuestro cuerpo, así como le interesa nuestra alma, así como le interesa nuestro espíritu. Porque la tercera carta de Juan, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, versículo 2, dice. Oh, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Así dice como prospera tu alma. A Dios le interesa, mis hermanos, la prosperidad de nosotros materialmente, que tengamos salud. Pero que también, dice en la misma medida, prosperemos espiritualmente. Sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora podemos decir que el lugar santo representa lo que es nuestra alma. Eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Dice que el alma es una entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmaterial. El alma y el espíritu necesitan al cuerpo para materializarse. Pero por lo regular, nosotros sabemos de que el más débil siempre muchas veces es el cuerpo, porque es el que cae enfermo, porque el alma está enferma. Junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y de pensar. En el alma está el asiento de la voluntad, de las emociones y de los pensamientos. Entonces, entremos ahora de lleno. Vamos a ver la verdad central. Dice los objetos del lugar santo son una imagen del misterio de Cristo. ¿Qué es un misterio? Dígame usted. Vamos a escucharle. Ah, muy bien, muy bien. Estamos bien, mis hermanos. Muy bien. Un misterio es un secreto. Es algo que no ha sido revelado hasta ahora en nuestros días. Ya es revelado. La verdad central, nuevamente, dice los objetos del lugar santo son una imagen del misterio de Cristo. Podríamos decir del ministerio de Cristo, que eso es lo que dice la verdad central. El ministerio de Cristo, pero también es un misterio porque nos cuesta entender estas representaciones o estas figuras del Antiguo Testamento que ya están reveladas en el Nuevo Testamento. El versículo clave dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan capítulo 8, versículo 12. Quiere decir entonces que si usted y yo ya somos hijos de Dios, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no andamos en tinieblas. Porque la luz de Cristo ha iluminado nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Vea que es tremendo cuando la energía eléctrica se va. Mucha gente dice, se fue la luz. No, la luz no se ha ido. Fue la energía eléctrica la que se va. Pero si nosotros somos ordenados y aunque no tengamos energía eléctrica, nosotros incluso con los ojos cerrados encontramos nuestro cepillo, la pasta. Sabemos dónde está la puerta, dónde está la puerta, dónde está la pila o el lavamanos. Mire, lo hacemos con los ojos cerrados. Ahora yo le digo a usted, qué es lo que trae orden a nuestra vida. Hay un montón de personas que no hayan que hacer, vea que están en el camino y están perdidos, que necesitan una luz. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto, ya que esta lección en el lugar santo, pues contenía tres piezas de mobiliario. El candelero, la mesa del pan, de la proposición, que es el pan de la presencia y el altar del incienso. Pero por el tiempo no podemos ver los tres elementos. Vamos a ver solamente uno, que es el candelero. Si usted es de las asambleas de Dios o del camino bíblico o también del príncipe de paz, creo que también utilizan nuestro material de las asambleas de Dios. Usted puede continuar estudiando detenidamente estos otros tres elementos o dos elementos, ya que son enseñanzas bastante extensas. Y puede llevar a apuntar a sus preguntas también para el maestro en la escuela dominical, el domingo, el doce de este mes de febrero. Así que vamos a entrar entonces de lleno. Estas tres piezas fueron diseñadas por Dios mismo. Esto es algo muy importante. Prefiguran enseñanzas del Nuevo Testamento y simbolizan verdades importantes para los creyentes de hoy. Vamos a ver cómo podemos aplicar esta primera parte de esta maravillosa lección al día de hoy. Esta lección es mucho más que una mirada histórica a esta parte del tabernáculo. Es también una mirada práctica a cómo nuestra vida se convierte hoy en el tabernáculo de Cristo. Entonces, profundicemos un poco. Acompáñenme, por favor. Al libro de los de Éxodo, capítulo veinticinco, versículo treinta y uno en adelante. El estudio de hoy nos lleva más profundamente al tabernáculo. Ya pasamos el atrio, ya sacrificamos o Cristo sacrificó su vida, el sacrificio perfecto por usted y por mí. Ya adoramos a Dios, dijimos la otra vez que la adoración no es pasar al altar del templo en cualquier culto, levantar las manos, cantar unos dos cantos solemnes. No, esa es la cereza nada más del pastel. Dijimos que adorar a Dios implica un poco más que eso. Es un estilo de vida. No vamos a pretender nosotros cometer el mismo error que cometen muchos hijos el 10 de mayo. Llegan con aquel gran regalo el 10 de mayo, como muchos evangélicos, el domingo. Llegan el domingo como que no han hecho absolutamente nada de lunes a sábado. Como que han vivido una vida agradable delante de los ojos de Dios, pero han robado en sus negocios. Han mentido para ganar dinero. Han maltratado a su pareja, no han sido justos, han criticado. Y allá estamos el domingo como que como que nada, como dijo aquel cantante con cara de yo no fui. Pero no vamos a cometer más ese error. Llegan allá los hijos el 10 de mayo con aquel gran regalo, pero los 364 días del año pasan, vea usted dándole dolores de cabeza a su mamá. Entonces, no vamos a hacer eso con Dios. La adoración es un estilo de vida. Yo adoro a Dios desde que me levanto, desde lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y el domingo también, todos los días le pertenecen al Señor. Entonces, leamos Éxodo capítulo 25, versículo 31 al 40. En la traducción lenguaje actual, el candelabro de oro. También quiero que hagas un candelabro moldeado a martillo y de una sola pieza. Todo debe ser de oro puro, incluyendo las flores que lo adornan. El tronco tendrá cuatro flores de almendro y de las tres flores inferiores saldrán seis brazos. Tres a un lado y tres al otro. De la flor superior saldrá el brazo central. Cada brazo estará adornado con tres flores de almendro y llevará una lámpara. Así que el candelabro tendrá siete lámparas en total. Las lámparas también tendrán forma de flor de almendro. Y deberán alumbrar hacia el frente. Sus tenazas y ceniceros deberán ser también de oro puro. Para hacer el candelabro y todos sus utensilios tendrán que usar treinta y tres kilos de oro puro. Pon mucho cuidado porque todo esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostré en la montaña. Vean cómo Dios es detallista. No está de más decirles que el estudio de hoy nos lleva más profundamente al tabernáculo al considerar el lugar santo. Solo a los sacerdotes se les permitía entrar al lugar santo. Así desempeñaban muchas de sus funciones. Mientras que al lugar santísimo que vamos a verlo la próxima semana primero Dios. Entraban solo una vez al año. Al lugar santo entraban todos los días. El estudio de esta semana se centra en los tres muebles que ocupaban el lugar santo. El candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. En esta ocasión vamos a ver lo que es el candelero. El lugar de la luz. Luz para el lugar santo. Este era el mueble o si el mueble que alumbraba al lugar santo. El lugar santo medía 15 pies por 30 o sea 4.6 metros por 9.1 metro. Y se encontraba en la mitad occidental del atrio. Detrás del lugar santo estaba el lugar santísimo. Que era un cuadro de 15 pies 4.6 metros. Y estaba separado del lugar santo por una cortina de lino especial con intrincados bordados. Nuestra próxima lección tratará el lugar santísimo más a fondo. Solo habían tres piezas de mobiliario dentro del lugar santo. En el lado sur estaba el candelero o el candelabro. Dios dio instrucciones respecto a la elaboración de este candelero y sus accesorios. Todos los cuales fueron hechos de oro puro. Según algunas estimaciones estos artículos pesaban entre 120 y 132 libras. Aquí me llama bastante poderosamente la atención mis hermanos. Dice también quiero que hagas un candelabro moldeado a martillo. ¿Para qué sirve el martillo? Pues para martillar. No podemos nosotros pretender que el oro brille sin que no sea purificado primero. Y que no pase por el fuego. El martillo sirve para golpear. Vea usted que en la palabra de Dios hay simbolismos. Y cuando hablamos de lámpara o de luz. Sabemos de que se está refiriendo a la palabra de Dios. Porque el salmista decía lámpara es tu palabra a mis pies. Y lumbrera a mi camino. Pero fíjese que también habla de la espada. Habla de una espada. Y también es símbolo de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Que penetra hasta partir el alma. Las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Pero cuando habla de martillo también es un símbolo o tipo de la palabra de Dios. Dígame usted si usted ha escuchado un mensaje donde Dios le está hablando directamente a su vida. Uno siente esos golpes. Golpes directamente miren en el corazón. Pero son golpes sanadores. Son golpes restauradores. Vea que cuando Dios disciplina también a sus hijos desobedientes, rebeldes y caprichudos. Dios dice que lo hace porque nos ama. Yo no sé si usted se recuerda la última vez que Dios lo disciplinó. Pero yo me recuerdo. Vea muchas veces hacemos lo que a Dios no le agrada y no le preguntamos. No le pedimos permiso. Nos movemos como que si fuéramos autosuficientes. Y no mi hermano. Usted y yo ya tenemos un amo. Tenemos un dueño. Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces le tenemos que pedir permiso a Dios. Cuando nosotros adquirimos esta camioneta. El que me lo vendió. El licenciado que me la vendió. Me dijo ya le pidió permiso a Dios para manejarla. Vea que eso me llamó la atención y no se me olvida. Ya le pidió permiso a Dios para manejarla. Primero hay que saber manejar hermano. No se vaya usted a meter a manejar carro y no sabe manejar. El chofer no solamente es aquel que mueve un vehículo de un lado para otro. Tiene que tener también sabiduría, prudencia. Y también usar un poco de psicología. Mire y yo le digo aquí a mi gente que de veras antes de manejar ahora hay que orar mis hermanos. Porque si no uno termina mire enojado en la carretera, enfermo. Con el hígado picado por ese montón de conductores que hay en la carretera. O sea, imprudentes, abusivos, mire hermanos, ignorantes, de veras. Entonces, aquí tenemos que cuando usted y yo escuchamos una palabra de parte de Dios, no tenemos que enojarnos, mucho menos criticar al predicador. Dice, y de una sola pieza, mire este candelabro. Vamos a traducir candelabro por portalámparas. Portalámparas, portaluz. Dice que tenía que ser de una sola pieza. Sabe que esa lámpara ahora es la iglesia, mis hermanos. La iglesia, nosotros acá tenemos, mire, un bonito nombre al templo. Dice, luz del mundo. Pero en realidad estamos siendo luz del mundo, mis hermanos. Primero tenemos que alumbrar en nuestra casa. Ser luz en nuestra casa, en Jerusalén. Deje usted de andar queriendo ganar gente de África, de China. No, ganémonos primero a nuestra familia. Yo le digo aquí a mis hijos, a mi esposa. Si yo no puedo ganar para Cristo a aquella persona, yo no voy a dejar que ella o él me gane para el mundo. Como dicen algunas personas por ahí, más ayuda el que no estorba. Vea usted Noé. Dígame usted, ¿cuántas almas ganó Noé en los 120 años que predicó? No ganó a ni uno. Pero ¿sabe qué? Su familia no se le perdió. Pero vea usted por la integridad. Aquí dice de una sola pieza. ¿Sabe qué significa eso? Significa integridad. Significa que si vamos a ser cristianos, vamos a ser cristianos de hueso colorado, mis hermanos. Hagamos un alto, una pausa, para reflexionar sobre cómo estamos administrando nuestro tiempo, familia, economía, talentos, el medio ambiente, nuestro planeta, nuestra salud mental, emocional, espiritual o nuestra salud física, nuestro cuerpo, que es el tabernáculo de Dios. Con lo que comemos y bebemos, si perdonamos o guardamos rencor, si somos verdaderos o decimos mentiras, si servimos voluntariamente con amor y excelencia. En la descripción de este video está nuestra tarjeta de presentación, donde podrá encontrar algunas bendiciones acerca de cómo cuidar su salud, la salud de su familia, su economía, es decir, la salud financiera, para usted, su familia, amigos, compañeros, vecinos. Gracias por compartir nuestra tarjeta de presentación con los suyos, si usted vive en Guatemala, El Salvador, el Perú o República Dominicana. Y de esa manera usted se está identificando con nosotros y apoyando el ministerio que Dios nos ha dado. Continuemos escuchando este maravilloso tema. Adelante, dice el Señor, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Llueva, truene, relampaguee, estemos enfermos, estemos sanos, estemos con trabajo, sin trabajo, con pareja o sin pareja. Tengamos recursos o no tengamos de una sola pieza. La palabra del Señor dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. No, ¿cómo es eso de que usted y yo vamos a cambiar nuestra primogenitura? Vea usted la salvación por un plato de lentejas. No es posible, mis hermanos, que nuestra luz se apague por las cosas de este mundo. Nosotros vemos y hemos visto a muchas personas que cuando son solteros, ahí están en la iglesia, o solteras, hasta se vuelven ayunadores, diezmadores, culteros. Ahí están, mire, sirviendo. Pero, ¿qué les apaga la luz? Una pareja, una pareja dispareja. Si es una señorita, mire, se enamoró de un felisteo incircunciso, se va, ya no la vemos en el templo. ¿Dónde quedó esa luz? ¿Se apagó esa luz? Porque dijimos que ahora esta luz es la iglesia, las lámparas, es usted y soy yo, mis hermanos. ¿Cómo estamos alumbrando, dice el Espíritu Santo, con la luz del Evangelio en medio de esta sociedad llena de tanta maldad, de tanta oscuridad por el pecado, por la seducción, por la mentira, por el robo, por el engaño, por la traición, por la injusticia? ¿Cómo estamos alumbrando, mis hermanos? Debemos de ser de una sola pieza. Debemos de ser íntegros. Debemos, mis hermanos, sabe que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué será que el Señor pide nuestro corazón? ¿Por qué será que no pide nuestra mente? ¿Por qué será que no pide otra parte de nuestro ser? Pide el corazón, ¿sabe por qué? Porque si Dios tiene nuestro corazón, mire, nos tiene enteritos en una sola pieza. Somos de Él, somos propiedad de Él. Dios, nuestro Padre Celestial, lo dio todo por nosotros. Él no se va a conformar con que le demos el 90% de nuestra vida. El 95% es más, el 99%. No, el Señor, el Espíritu Santo dice, te dice a ti, me dice a mí en esta hora, yo te quiero el 100%. Tu mente, tu alma, tu corazón, tus fuerzas. Por eso dice, me vas a amar con todo, con todas tus fuerzas, no con media fuerza. Con toda tu alma, no con media alma. Que cuando venga por ahí la feria, ahí mire, los cristianos, estos cristianoides, se ponen incómodos y dicen, ah, lástima que soy cristiano. ¿Qué es eso, mis hermanos? Lástima que soy cristiano, si no yo. ¿Qué le parece a usted? El Señor, mire, tenga misericordia de nosotros y nos vamos a arrepentir ahora. De una sola pieza me vas a amar con todo, con todo tu corazón. La palabra del Señor dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Que el Señor sea nuestro tesoro, mis hermanos. Esto es algo muy importante. Usted y yo somos la luz. Ahora, que debemos de alumbrar con nuestro estilo de vida. La palabra del Señor dice que una lámpara no se enciende para ponerla debajo de la mesa. Usted y yo estamos alumbrando en el lugar de trabajo donde estamos. Saben nuestros compañeros que somos cristianos, que somos hijos de Dios. En la universidad, en el instituto, nuestros vecinos saben que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos evangélicos. Por la música que escuchamos, vea que si escuchamos música mundana, se nos apaga, se nos va apagando la luz, mis hermanos. Esa lámpara tiene que brillar con un brillo, mire, que solamente proviene del Espíritu Santo. De la palabra de Dios, cuando dejamos que Jesús, mire, se nos meta hasta por los tuétanos. La palabra del Señor dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El candelero tenía el propósito práctico de proporcionar iluminación al sacerdote mientras cumplía con sus deberes. La luz se ve a lo largo de las escrituras como una metáfora de la guía y dirección que Dios da a su pueblo. Usted se encuentra en una encrucijada que no hay a qué hacer. Necesita luz. Necesita dirección. Necesita una guía. Ahí está, mire, hermano, el manual del fabricante. Veamos qué dice la palabra de Dios. Si hablamos del matrimonio, la palabra del Señor, mire, dice que tenemos que unirnos a nuestra pareja. Ya no estar uno por un lado y otro por otro lado. Sí, mi hermano, pero viera que tenemos necesidad financiera, económica y tenemos deudas. Y mi pareja se tiene que ir para el norte buscando el sueño americano. Vea usted, mis hermanos. Esa es otra cosa, mire, que está apagando nuestra luz. Dígame usted los que se van. Los que abandonan su familia, sus hijos y se van buscando el sueño americano. ¿Cree usted que allá les queda tiempo de buscar al Señor de madrugada? Les queda tiempo de hacer ayunos, de leer la palabra de Dios, de asistir a los cultos. Seamos sinceros, mis hermanos, no nos engañemos. La palabra del Señor dice que no tenemos que confiar en las riquezas porque son como las águilas que alzan sus alas, dice, y se van. Mejor, dice, que tenemos que hacer tesoros en la tierra. No tenemos que hacer tesoros en la tierra, sino tenemos que hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen y ladrones no minan ni hurtan. ¿Sabe usted que le apagó la lámpara a Sansón? A Sansón le apagó la lámpara una chica. Una chica con un cuerpo 60, 90, 60. Imagínese usted, creo que es al revés. Creo que 60, 90, 60, algo por ahí, eso usted sabe. De esas cosas no sé mucho yo. Imagínese usted, una filistea incircuncisa le apagó la luz a Sansón. Conocemos a muchos jóvenes, mire que Dios tenía ministerios para ellos. Pero cuando tomaron la decisión de elegir pareja, la eligieron en medio de la oscuridad. No tuvieron una guía, no tuvieron una luz, no tuvieron una dirección. Y si la tenían sus padres, porque siempre, mire, la lámpara para los hijos es los padres. La lámpara para la iglesia, para la congregación, es el pastor, son los líderes. Pero los que nos mantenemos conectados con Dios, con el Espíritu Santo y su palabra. A este varón, hasta los ojos le sacaron. Le apagó la luz, Dalila. Que Dalila, mi hermano, no te apague la luz, no te apague el deseo de brillar, el deseo de servir en la obra de Dios. El deseo de agradar a Dios, de vivir en santidad, de vivir esa vida de amor, de perdón, de justicia, de integridad. Y me llama la atención este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice la palabra de Dios en aquellos tiempos, versículo 1 en adelante. Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente. Y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Vea que es triste cuando Dios se queda callado. Pero ahí nos ha dejado su palabra para que usted y yo la meditemos. La pongamos ahí en obra, en práctica, y que nos alumbre nuestro camino. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección. Bajo la dirección, ya sabemos que guía o dirección es luz. Si tenemos una luz, sabemos dónde poner nuestros pasos. Vamos caminando seguro. Que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario. Mira, hermano, qué triste es esto. Ver a muchos cristianos con su lámpara apagada. Ya no brillan. Ya no están alumbrando con esa luz. Es que ya le dije, dice, ya no le voy a decir nada. Déjeme decirle que humanamente ya no dan ganas, mis hermanos. Ya no dan deseos de seguir predicando. Yo le decía a alguien, hemos estado tantos años queriendo ayudar a esta organización. Y en vez de verlos sometidos en ayuno y oración, buscando la presencia de Dios, vemos que agarran camino, pero para otro lado, para los conciertos, para las playas. Humanamente, mis hermanos, cuando uno se pone a predicar o a dar enseñanzas, y ve la actitud de las personas, ve ese desgano, ve esa indiferencia. Incluso hasta se ponen a platicar hasta allá atrás, mire, quitándole la atención a su vecino, interrumpiendo al maestro, al predicador, porque de allá arriba se ve todo. Déjeme decirle que ya no dan ganas de predicar hasta que una vez yo le dije al Espíritu Santo, Señor, ayúdame, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo me identifico con Isaías, el Señor le dijo, yo te voy a enviar a predicar a pueblo duro de servicio, corazón cerrado, no te van a escuchar. Pero ¿sabe qué? Me dijo el Espíritu Santo, esa palabra que tú has dado, esa palabra que has ministrado, es la que te ha sostenido a ti, es la que te ha sostenido a ti, dice el Señor, esa palabra que tú has predicado, mi hermano, siervo de Dios, sierva de Dios que me estás escuchando, el Espíritu Santo dice, no te desanimes, sigue predicando mi palabra tal como está escrita, dice el Señor, porque esa es la que te sostiene, esa es la que te ha mantenido, esa es la que te permite caminar por un sendero con luz, iluminado, aunque sea una senda estrecha, aunque hayan muchos hoyos, muchos troncones, quizás piedras, tropiezos, pero con una luz, se da ese paso firme, que no se apague tu luz entonces, que no se apague mi luz, yo le digo a usted, mi hermana, mi hermano, sigue brillando, sigamos brillando, con la luz del Evangelio, ya el tiempo se me fue, pero hay un montón de cosas en el mundo, que quieren apagar nuestra luz, un buen trabajo, un trabajo donde le dicen a la señorita, que debe de vestirse de una manera indecente, indecorosa, solo porque le van a apagar, tal vez un poquito más, y ahí la van a andar chuleando los hombres, se te va a apagar la luz, se te va a apagar la luz, por eso la palabra del Señor dice, que las malas compañías, corrompen las buenas costumbres, apagan nuestra luz, y aquí vemos a Elí, que se le estaba apagando su luz, ya no le impedía a sus hijos, que cometieran, esas inmoralidades, incluso hasta dentro del templo, dice que ya no daban mensajes, ya no tenían visiones, hasta que Dios, va preparando a este varón Samuel, Dios llamó a Samuel por su nombre, y Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación, y escucha esto, me llamó la atención también, Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios, ¿sabe qué significa esto?, si ya nuestra luz se está apagando, si ya no tenemos el deseo de compartir un tratado con alguien, mis hermanos, eso significa que no hemos estado yendo a la presencia de Dios en ayuno y oración, aquí este varón Samuel vea, dormía, dormía hermano, en la misma presencia de Dios, no es posible que usted y yo nos vayamos a acostar, a nuestra cama, peleando con nuestra familia, o viendo quizás, terminando de ver algo quizás ahí desagradable, que no edifica nuestra vida espiritual en la televisión o en el celular, no es posible, sigue alumbrando, sigue alumbrando, sigamos alumbrando, dice el Espíritu Santo, porque ya mis hermanos, todo esto que se está viendo, no sé si usted escuchó la noticia esta semana, pero en Turquía, vea usted como esos terremotos, están viniendo al cumplimiento, mis hermanos, de la misma palabra de Dios, cuánta gente se fue sin Dios y sin esperanza en ese terremoto allá en Turquía, vea usted, eso es triste, mis hermanos, cuántas personas, se murieron, esta semana, por esos terremotos, que hubieron allá en Turquía, personas que quizás estuvieron en un templo, en una iglesia, quizás cantando, desempeñando un privilegio, un cargo quizás, eran líderes, hasta líderes, pero nunca, se afirmaron, al evangelio verdadero, vivieron su propio evangelio, una de mis oraciones, mis hermanos, es que Dios siempre, me ayude a estar preparado, para ese día glorioso, que él viene a levantar, a su iglesia, pero yo quiero seguir alumbrando, con la luz del evangelio, aunque la gente, sea indiferente, no importa, estamos agradando a Dios, y estamos cumpliendo su voluntad, esto es, muy importante, Juan capítulo 1, versículo 4 al 9, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada, de lo que ha sido hecho, fue hecho, en él estaba la vida, y la vida era la luz, de los hombres, la luz en las tinieblas, resplandece, y las tinieblas, no prevalecieron contra ella, hubo un hombre, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, oiga, aquí vemos una lámpara, una lámpara encendida, este vino por testimonio, para que diese testimonio, de la luz, a fin de que todos creyesen, por él, no era él la luz, sino para que diese testimonio, de la luz, aunque la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía, a este mundo, Juan, era una lámpara, que alumbró, a esa gente, en ese entonces, y les señaló, al verdadero Mesías, porque le preguntaban a él, si él era el Mesías, y decía, no, yo solamente soy un precursor, que vengo, a pregonar, que detrás de mí, viene uno, al cual yo no soy digno, ni de desatar, la correa de su calzado, pero que pasó con Juan, Juan se metió en política, la política, le apagó, su luz, hemos visto a muchos líderes, incluso de nuestro país, y de otros países, que han sido hasta pastores, ministros, pero se han metido, a la política, queriendo ganar, más dinero, queriendo fama, queriendo poder, político, económico, social, reconocimiento, y han abandonado, lo más importante, como le pasó, a Sansón, como le pasó, a Esaú, y han perdido, lo más, por lo menos, mis hermanos, pongámosle atención, importancia, a las cosas espirituales, es cierto, que vivimos, en un mundo material, y que necesitamos, trabajar, hacer negocios, ganar, para sustentar, a nuestra familia, pero recuérdese, que estamos, en las manos de Dios, dígame usted, si es más importante, ir a ganar dólares, allá, cuando en realidad, acá miren, allá, se pueden ganar dólares, ahí, ahí está, nuestra asistente, dando, ese anuncio, que, en la descripción, del video, está la información, nuestra tarjeta, de presentación, porque Dios, también nos ha llamado, y nos ha dicho, que vamos a ser, como un José, para nuestra familia, pero déjeme decirle, que José, no solamente, bendijo a su familia, sino que a todo Egipto, y a todas las demás, ciudades, y países, que llegaban, también ahí, donde él estaba, por eso es que estamos, también dando, esta bendición, compartiendo, esta oportunidad, muchas personas, quizás, nos criticarán, pero lo estamos haciendo, porque lo hemos sentido, mis hermanos, muchos evangélicos, están, no están disfrutando, la bendición, en los cultos, porque están ahí, mire, amargados, preocupados, ahí, endeudados, con, cadenas, de deudas, tremendas, tremendas, entonces, el Señor, también nos ha levantado, para poder bendecir, a su iglesia, en el área material, no solamente, económica, así que, si usted, tiene necesidad, de salud, también, entre ahí, en la descripción, de este video, ahí está nuestra tarjeta, de presentación, y ahí está la bendición, para usted, en su salud, y también, en sus finanzas, lo vamos a dejar, hasta acá, mis hermanos, es una bendición, poder compartir, con ustedes, ser la luz, que Dios, quiere que seamos, en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, hasta con nuestra forma, de vestir, de hablar, de actuar, o de reaccionar, debe de ser, semejante, a Cristo, que dice, si oramos, y gracias, por compartir, con nosotros, esta bendición, esta oportunidad, de esta enseñanza, continúe usted, ahí, estudiando, la parte 2, la parte 3, de esta enseñanza, el pan de vida, y, las oraciones, del pueblo, de Dios, que son, en el tabernáculo, en el lugar santo, el lugar del incienso, Dios les bendiga, gracias Señor, por esta palabra, te bendecimos, te exaltamos, y te glorificamos, ayúdanos Señor, a que si nuestra lámpara, nuestra luz, está apagando, Señor, ayúdanos, tu palabra dice, aviva el fuego, del don de Dios, que hay en ti, dice el Espíritu Santo, aviva el fuego, del don de Dios, que hay en ti, el cual fue impuesto, cuando, oraron por ti, cuando te impusieron, las manos, el presbiterio, tus líderes, tu pastor, y te impartieron, esa bendición, ese don, ese talento, que yo te he dado, donde está, dice el Señor, ese talento, que yo te he dado, lo has escondido, debes de sacarlo, y ser de bendición, el Espíritu Santo, dice ahora, que ejerzamos, ese talento, ese don, que él nos ha, dado, que la bendición, mis hermanos, de Dios, que la bendición, de Dios, no nos aparte, de nuestra devoción, que nuestra bendición, no nos aparte, de nuestra devoción, vamos a dejarles, con ese pensamiento, repita después de mí, que la bendición, no me aparte, de mi devoción, a Dios, a la oración, al estudio, de la palabra de Dios, Dios les bendiga, y será, hasta la próxima, semana, Este programa, ha llegado a usted, gracias a Dios, y al patrocinio, del consultorio, HELP, del Helicobacter pylori, vitíligo, tratamiento, y prevención, del cáncer, medicina homeopática, biológica, biomolecular, y regenerativa, tomada, e inyectada, 100% natural, efectiva, y sin efectos, secundarios, consultas, de lunes, a viernes, de 8 a 11 y media, de la mañana, previa cita, al whatsapp, número, 51, 17, 83, 34, el consultorio, HELP, del Helicobacter pylori, vitíligo, y cáncer, está ubicado, a, 4 cuadras, de la ruta principal, barrio La Paz, San Benito, Petén, Guatemala, será atendido, por el especialista, en medicina integrativa, el doctor, Melví Valdés, recuerde, lo que dicen, las sagradas escrituras, en tercera carta, del apóstol, San Juan, versículo 2, querido hermano, ruego a Dios, que en todo, te vaya bien, y que tu cuerpo, esté tan saludable, como lo está tu alma, gracias, por su amable, sintonía, y por compartir, junto con nosotros, será hasta la próxima semana, primero Dios, bendiciones.